El rebote que le tocó tener al equipo rival lo contuvimos bastante bien nos faltó un poquito estar un poquito más fino a la hora de definir y de llevar las contras que tuvimos y lo podíamos haber cerrado antes del partido no nos gustó como jugamos al segundo tiempo porque estos partidos son clave ganarlos y lo ganamos, así que estamos muy contentos Norberto, ¿te gustó más lo desarrollado el primer tiempo? se vio quizás un All Boys que con el correr del transcurso de la primera parte pudo lograr encontrar de alguna manera por momentos el juego Sí, planteamos el partido para hacer esa mínima diferencia que tuvimos en el primer tiempo y el planteo para poder conllevarlo después de ese resultado era otro, no nos salió la verdad que teníamos pensado que íbamos a tener muchas más contras y poder ejecutarla mejor no nos salió esa parte del juego estuvimos flojos, pero sí defendimos bien y bueno, pudimos mantener esa mínima diferencia que nos da los tres puntos clave para salir de esa pelea tan asediosa que es la de estar ahí abajo sacamos una diferencia de un rival importante que si nos ganaba hoy iba a ser de vuelta duro para nosotros así que estamos felices de haber sacado ese resultado seguimos intentando mejorar la faceta del juego y ojalá que el próximo partido nos haga mejor ¿Cree que en lo que lo he desarrollado por el segundo tiempo crees que de alguna manera es producto de lo que se estaba jugando del partido, de lo que significaba Flandia que era un rival directo? Sí, creo que sí creo que sí, influye bastante más la presión que en cualquier otro partido sabíamos que era una final para nosotros y la vivimos de esa manera el rival también sabía y por eso también nos acechó un montón cuando estaban en inferioridad de condiciones perdiendo el partido entonces le tiene que venir con todas sus armas con todos sus argumentos y nosotros lo supimos contrarrestar no tuvimos creo muchas situaciones claras en contra de gol en el segundo tiempo lo supimos defender el partido así que bueno, nos vamos contentos con esta mínima victoria que como te digo, la forma del segundo tiempo no es la más linda y no es la que me gusta a mí pero se pudo ganar y nos vamos contentos No tan franco para el sector futbolero ¿Estás conforme con la victoria del equipo? ¿Estás conforme con el rendimiento? ¿O qué falta mejorar para ustedes? Sí, siempre cuando ganamos te vas contento conforme sí con el primer tiempo y con la búsqueda que tuvimos futbolística para poder lograr la ventaja inicial no tan conforme con lo que se vio futbolísticamente en el segundo tiempo sí, desde esa parte del juego defendimos bien supimos defender al rival que se vino con todo y no nos lastimaron que es algo importante más que nada acá del local se volvió a ganar se sacó una diferencia importante a un equipo que venía ahí parejito también en la pelea de abajo así que estamos muy contentos con eso Norberto, una consulta bueno, primero felicitaciones por la victoria crees que, bueno, vos lo decías fue una final una victoria que termina valiendo 6 puntos porque si Flandria ganaba se acercaba mucho 6 puntos, sí lo vivimos así en la semana lo habíamos hablado también por haber perdido en San Martín que no nos esperábamos esa derrota por ahí tan contundente del rival si hubiésemos sumado allá hubiésemos estado un poquito más tranquilos jugarlo de otra manera el partido pero bueno, se tuvo que vivir de esta manera lo jugamos con la final del mundo para nosotros los chicos dejaron la vida pudimos sacar esa mínima ventaja que nos dieron los 3 puntos y nos vamos contentos ¿qué viste para cambiar justamente en el segundo tiempo con la línea de 5 y aguantándole un poco más que jugando? y el rival se estaba viniendo los dos delanteros ellos son muy pesados estaban empezando a ganar algunas pelotas y más que nada la segunda porque por ahí la ganás vos pero también queda dividida entonces tener 3 centrales me dio un poco más de... de hecho salió eso que buscábamos de darnos un poquito más de respiro en ese momento de pelear con esos dos tanques que tiene Flandria que son buenos delanteros entonces creo que nos salió bien en el final del primer tiempo sentíamos que estábamos medio desprotegidos ya con los cambios que hicimos si bien nos retrasamos un poquito en la cancha dimos más seguridad y más garantía a Mitre que bueno, no le convirtieron ¿y tu idea es que el equipo juegue más como contra Cadu como Rato el primer tiempo de hoy imponiendo condiciones teniendo el control de la pelota y el partido? si, estos partidos a veces se dan de forma especial que te tenés que salir a defender quizás cuando sentís que el rival te empieza a vulnerar y como decíamos al principio de la nota que son de 6 puntos y cuando sacás una mínima ventaja quizás también los jugadores adentro de la cancha quieren defenderla y eso hace que pierdas un poquito de confianza un poquito de ritmo futbolístico más que nada para sostener la tenencia de la pelota que es lo que quisimos hacer en el primer tiempo y nos salió hasta que conseguimos la ventaja tuvimos 10, 15 minutitos más que por ahí fuimos superior al rival y después bueno, el rival con pocas herramientas tirando pelotas al área nos empezó a complicar entonces bueno la cuestión era mantener esa superación en el tanteador que teníamos y nos salió bien la última ¿les vienen bien de local? ¿les viene costando a visitantes? ¿crees que contra Alvarado se puede dar esa victoria tan buscada? y Dios quiera ojalá que sí salimos a ganar todos los partidos a veces se nos da a veces no nos estamos haciendo fuertes locales eso es verdad y hay que mantenerlo de visitante hay que tratar de empezar a sumar porque sí es verdad que me preocupa eso y bueno nos va a hacer un equipo mucho más productivo si empezamos a sacar puntos de visitante muchas gracias no Roberto pareció que el gol terminó siendo digamos contraproducente quizás para el rendimiento de Albois que después de conseguir el gol se dio quizás la pelota o Flandre agarró más la pelota y Albois se dedicó nada más a defender ¿a qué se debe? ¿cuál es tu análisis rápido de esto? por ahí nada la circunstancia de este partido jugamos con un rival que si hoy te ganaba por ahí se te acercaba en esa pelea que no nos gusta estar y hoy ya salimos es cierto que no me gusta jugar de la manera que se terminó jugando el equipo no es fácil transcurrir estos partidos los chicos también dentro de la cancha lo pueden sentir ese tipo de nerviosismo esa presión la búsqueda es ganar y cuando tenés el resultado lo querés proteger y lo querés cuidar lo hicimos de manera efectiva no linda pero efectiva y bueno nos vamos contentos nosotros con la victoria y en eso de la convicción de que hoy había que ganar sí o sí se ganó no podés llegar a ser contraproducente de vuelta a la misma hora ahora pensando en el domingo quizás relajarse sacarse un peso de encima ya está misión cumplida por ahora no, esperemos que no esperemos que no todos los partidos tenemos que salir a jugarlo con la misma euforia que se juegan acá porque encima se mezcla con jugar de visitante que viene siendo una mochila sí, pero no tiene que ser tampoco un karma para nosotros eso o una cosa tan negativa tenemos que salir a jugar de la misma manera que se juega de local teniendo esa confianza que nos va a dar esa buena productividad de visitante esperemos que se dé de una vez por todas el sábado el domingo y si no será el que viene o el que viene la búsqueda es esa y el que busca termina encontrando siempre hoy hubo rendimientos bajos en cuanto a la generación de juego tenencia de pelota ¿te vas un poquito preocupado con eso? en el 0 a 0 creo que fuimos superiores en eso cuando se consiguió el gol creo que nos empezamos a retrasar a perder la pelota en la mitad de la cancha el rival te busca en todo aspecto y bueno en eso también nos empezó a superar un poquito no tanto porque la verdad que ellos tiraban lanzaban con el arquero sin profundidad ¿cómo? sin profundidad sin profundidad por ahí tuvimos una o dos contras que no las supimos ejecutar y podíamos haber ampliado el marcador pero bueno me voy tranquilo que también la defensa supo defender a veces hay partidos que lo tenés que saber sufrir hoy se supo sufrir porque no nos convirtieron y bueno nos vamos contentos Colosa Calambrado Tomassetti con un golpe en el pie Galucci ¿cómo está? y tenemos varios jugadores tocados esperemos recuperarlos de la mejor manera para el domingo son todos jugadores importantes y bueno nada si es verdad que el desgaste de este partido fue grande y bueno como te digo hay que tratar de recuperarlos para que estén de la mejor manera el domingo gracias